Ya me acabé en dos cartones Tome tequila montones Y el olvido no ha llegado Ya fue rezar a la iglesia Puse un salto de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado Que olvido tan destarudo Parece que viene el burro Que olvido tan desgraciado No llega el olvido Se está haciendo un tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Yo he quedado en cero No llega el olvido No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Y no llega el olvido Y no llega el olvido No llega el olvido Se anda haciendo güey por ahí No llega el olvido No llega el olvido No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Y he quedado en cero No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo Me muero